Me interesa Ahí tenemos más feministas de McDonald's Chabones que comen en Burger King y McDonald's Y se cuelgan el pañuelito verde y se cagan de risa Porque ellos mismos saben que es toda una mentira Es un cago de risa Sí, un país hecho mierda Y los chabones se cagan de risa La gracia es joderme a mí Y bajo ese pretexto se jodió un país Así que mirá si será gracioso Queda gracia para rato, amigos